¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar y esta vez mostrándoles imágenes de la finca La Casona. Y algo que quiero decirles e invitarles es que la finca La Casona tiene el proyecto de los embriones. Donde recuerden que ellos cobran por preñez confirmada. No por trabajo hecho, sino que por preñez confirmada. Ya les voy a dar algunos precios al respecto. Pero también sobre qué meses los van a hacer. Porque llevan una agenda de hacer estos trabajos cada dos meses. Y en este caso pues nos informan que van a tener esa agenda en el mes de junio y en el mes de agosto. Así cada dos meses. Para que usted pueda preguntarles en cualquier parte del país ellos van a estar asistiendo. Y con respecto a los precios pues recuerden que el embrión convencional. Y cuando ya se confirme la preñez cuesta 900 dólares. Eso es lo que usted va a pagar no por el trabajo sino cuando ya esté confirmada la preñez. Le hacen trabajo en tres animales y solo quedan una preñez pues solo va a pagar 900. O sea los otros dos van por puente y riesgo de aquí la casona y los amigos con los que están haciendo este proyecto. Ahora como también está la modalidad de que el quieren que sea sexado. Es decir que solo produzca hembras. Ese trabajo cuesta 1,300 dólares. Cuando es solo sexado es que solo hembras 1,300 dólares. Y la palpación solo cuesta 200 dólares. Y muchos me han estado preguntando por Jersey. Pues aquí tenemos una para los que buscan vaquillas Jersey. Pues ahí a veces me he rebuscado pensando. ¿Y quién podría tener? Pues finca la casona tiene vaquillas Jersey. Estas pues para los que quieren y desean son de alta genética lechera. Y ahí lo van a poder ustedes comprobar cuando observen la subre de este ejemplar por ejemplo. Así es que pueden preguntar ahí en finca la casona por favor. Para los que andan buscando vaquillas Jersey. Muchos me han preguntado por whatsapp o en los comentarios. Así es que ahí estamos informándoles de que Don Agustín de finca la casona. Que queda en Apastepeque San Vicente. Tienen disponibles. Y aquí lo pueden ver en pantalla. Pero no solo son los embriones. Quiero aclarar que todos los ejemplares que están viendo en este video. Están disponibles en finca la casona. Torititos, torititos. Ahí ustedes pueden preguntar. Por supuesto siempre por la línea GIL. Y pues no está de más decir que. Aunque no salgan en este video. Pero también Don Agustín tiene a la venta caballos. Yeguas. Siempre de alta escuela. Hemos visto ahí sus cabritas. Burritos. Perritos. Y por supuesto también con el negocio del queso. Así es que ahí está. Finca la casona. Los ejemplares que ustedes ven acá están a su disposición. Y voy a repetir la información de los embriones por si acaso. Cada dos meses están ellos con la agenda de poder hacer el trabajo de los que quieran ahí a ponerle a su abonado embriones. Pues aquí Don Agustín hace ese servicio. Para el mes de junio. Ya el próximo mes. Y en agosto. Los precios. Pues el embrión convencional cuesta 900 dólares. Pero repito. Con preñez confirmada. Usted permite que le hagan eso. Y hasta que hay una preñez que se confirma. Cuando el veterinario dice. Pues claro que sí. Entonces ahí ustedes que va a pagar los 900 dólares. Pero decíamos. Hay quienes quieren que sea sexado. Que el embrión sea solo hembras. Que produzca solo hembras. En este caso pues son 1,300. Esto para ir aclarando. 1,300. El convencional es el que vale 900. Sexado 1,300. Palpación. Cuesta 200. Así que está clarito. Estos son los precios. Y repito. Esto es con preñez confirmada. Así que está. Cualquier cosa lo pueden poner en la caja de comentarios. Si tienen el teléfono de Christian. Pueden comunicarse con él. Si tienen el mío. Y si no. Pues ahí está en la descripción. También se pueden comunicar. O pedir directamente el número de Don Agustín. Pueden hacerlo a cualquiera de los WhatsApp. También aquí en la caja de comentarios. Pídanlo. Ahí le vamos a estar respondiendo. Así es que esperamos que disfruten del resto del video. Recuerden que somos su canal El Salvador en el campo. Gracias. 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 Gracias.